Bueno, un gusto poder estar acá presente, como lo explicitaba el senador y el intendente, creo que el trabajo que viene realizando el sistema de salud en el contexto de pandemia es enorme y en primer lugar aprovechar este espacio para agradecer a todos los trabajadores que han estado tras un año largo y arduo de pandemia estando al frente de esta situación. Y bueno, es una oportunidad enorme, todo cambio de gestión y renovación creo que renueva también los proyectos y renueva los objetivos y creo que en este sentido el poder articular políticas públicas entre el sistema de salud y el municipio, en este caso entre el centro de salud de primer nivel de atención de Pueblo Liebig, creo que a través de la nueva directora y de todo el equipo que tiene atrás, creo que va a generar un importante trabajo para articular la organización interna y los servicios que brinda el centro de salud con las necesidades de la población. Sin pensarnos, sin pensarnos solos como único factor, sino que pertenecemos a una amplia red que está constituida por la red de centros de salud y hospitales de diferente complejidad que tiene todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, en este caso a través del departamento Colón. Así que bueno, muy contentos de estar presentes aquí, de conocer el efector que justamente una de las dificultades cuando tomamos la gestión de la dirección del primer nivel de atención en el Ministerio de Salud fue que a lo poquito tiempo empezamos con la pandemia y con ciertas restricciones en la movilidad y no alcanzamos a recorrer como lo hubiéramos querido todos los efectores, pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, así que muy contento por eso también. A mí me convocó el senador, el intendente, yo les estoy muy agradecida por la oportunidad y por la confianza, me parece que Liebi necesita que esta sala funcione a pleno para no tener que recurrir a otros lugares y tener que trasladarse teniendo un lugar tan cercano. Entonces, en realidad la intención es esa, que en un primer término funcione correctamente en su totalidad y después ambiciosamente que sea la mejor de la región. Pero bueno, que en competencia acá con la doctora Simón, con la Solita del Brillante, no, pero vamos a trabajar en conjunto, como decía Lautaro, que las redes funcionen, con el hospital, con el doctor Luciani también, que tenemos un gran apoyo de él. Y sencillamente eso, que la población tenga una salud de calidad, que no tenga que ver con una clase social, que no tenga que ver con quien tiene acceso por su obra social prepaga, sino que sea para toda la condición igual. Hoy es mi día de Asunción, igualmente que mi colega Nancy, así que mi presencia aquí es para acompañar, para traer el hilito, para empezar a tejer la red con ella y poder trabajar en conjunto y articulando, que es tan importante, ya que somos sobre todo poblaciones muy cercanas. Y bueno, estoy muy contenta de haber venido al IEVIC, que se nota el despertar que tuvo con este nuevo municipio y ahora le toca despertar a la salud de la población del IEVIC. Así que bueno, súper contenta de que esto esté sucediendo y dispuesta a trabajar, disculpa, con la colega para tejer redes y que la población del departamento tenga la salud que se merece. ¿Ya me han tenido reuniones para saber cómo está la situación allí en la sala? Sí, yo trabajo en la sala del Brillante desde hace más de cuatro años, así que conozco cómo estamos trabajando, estamos trabajando bien, pero bueno, ahora nos toca solidificar más el trabajo en equipo y salir a la población a seguir dando beneficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!